Ahora lo tenemos que saludar a Miguel. Miguel, él es taxista autoconvocado y están insistiendo con el tema de la autorización para colocar mamparas antivandálicas. Miguel, buen día. Mauro Re, la negra Graciela Saucos, Santiago Net, aquí desde Solplay 91.5 te saludamos. Hola Mauro, ¿qué tal? Buen día. Miguel, bueno, contanos un poquito este pedido que están haciendo algunos taxistas autoconvocados que no es nuevo porque esto de la mampara ya se ha hablado en otras oportunidades. Exactamente, el tema del asiento antivandálico viene por todo este proceso de inseguridad que viene dándose en la ciudad de Santa Fe. Esto fue un proyecto y una ordenanza que salió en el año 2017 que bueno, por lobby, por presión de las empresas fue vetada por el intendente en aquel momento y bueno, y viendo que durante estos últimos seis años siguió todo exactamente igual, todo exactamente igual porque lo único que hicieron fue vetar la ordenanza del asiento antivandálico y después no se hizo más nada en cuanto a seguridad, en cuanto a innovación dentro de los habitáculos de los autos, protección para los choferes, no se hizo nada absolutamente. Lo único que hicieron fue vetar aquella ordenanza, nada más. ¿Y cuál es el motivo, la traba o la principal traba para todo esto? Fueron un montón de cuestiones que ellos plantearon como técnicas, ¿no? Las cuales, bueno, se las refutamos a todas siempre. Hoy tengo, durante todos estos años fuimos documentándonos y tenemos toda una carpeta de 70 fojas las cuales muchas vinieron de Rosario donde allá hay 500 asientos antivandálicos funcionando a plena funcionalidad. Entonces, refutamos todo lo que decían. O sea, por ejemplo, que el INTI no las aprobaba y el INTI nunca tuvo competencia sobre la aprobación o no del asiento antivandálico. Que el ANMAC o el ex-RENAR tampoco la aprobaba porque no era blindada y en realidad no es blindada. No es blindada. Pero, a ver, tiene un espesor en la chapa con la que está confeccionada el asiento antivandálico y el policarbonato con el que está confeccionado tiene un espesor, tiene una... ¿Cómo te puedo decir? Una composición la cual puede parar una bala de determinado calibre. Entonces, el ANMAC o el ex-RENAR no tienen competencia porque nadie pidió algo blindado. Claro. Que, ¿me entendés? Entonces, si hubieras pedido algo blindado, sí, está bien. El ANMAC lo tiene que aprobar. Pero esto no es blindado. Y eso solamente la protección sería para el chofer, no para el asiento del acompañante del chofer. No, no, no. Solamente... Por eso es un asiento antivandálico. Eso va anexado al asiento del chofer. Claro. Es ergonómico, o sea, se puede reclinar, se puede tirar hacia atrás del asiento. Ajá. No ocupa espacio porque va pegado... Es como una casilla sería. Claro. Para que la gente... Sí, claro, algo así, algo así. Sí, sí. Va pegado al asiento del chofer. Pegado, quiero decirte, bien arrimado, ¿no? Sí, sí, sí. Al asiento del chofer. O sea, es ergonómico, se puede mover para atrás, para adelante, se puede reclinar. Entonces, ya te digo, hay 500... El 25% de la flota de Rosario ya lo tiene. Y hasta nosotros tenemos audios de choferes de Rosario que nos explican que es lo mejor que le pudo haber pasado. O sea, que de los 500 asientos antivandálicos no pudieron robar a ninguno, porque las veces no se suben y se bajan. ¿Y por qué en Rosario sí y acá no, entonces? Es la pregunta del millón, Mauro. Es la pregunta del millón. ¿Por qué si... ¿Qué es lo que yo expuse? ¿Por qué el INTI en Rosario sí y acá en Santa Fe sí es un ente a nivel nacional? ¿Por qué el ANMAC o el ex-RENAR en Rosario sí y acá en Santa Fe no? ¿Por qué? ¿Por qué acá en la ordenanza que fue vetada, o sea, en el veto, en el veto, mejor dicho, se hace alusión a la ley 24.449, que es la ley nacional de tránsito, donde dice que todos los implementos o todos los repuestos del vehículo tienen que estar homologados por determinado ente, bla, 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 y está bien, repuestos del auto. Pero el asiento antivandálico no es un repuesto, es un tabique que va dentro del habitáculo, o sea, es totalmente diferente, entonces están fuera de contexto. Ahora, Miguel, usted nos dice que la ordenanza está, pero fue vetada por el Ejecutivo Municipal, sería en aquel momento, ¿y hay posibilidad de reflotarlo? ¿Han pedido? O sea, ¿los concejales lo votaron a favor, digamos? Los concejales votaron a favor. La ordenanza salió, la ordenanza salió aprobada, fue vetada, fue vetada. Pero bueno, está, está latente, la idea es, podemos reflotarla, la idea es ver cómo podemos hacer para que eso vuelva, vuelva a, otra vez al recinto. Pero la realidad es que desde el veto de la ordenanza hasta ahora, lo único que han conseguido con eso es que más choferes sean lesionados, más choferes sean apuñalados, cortados, robados. Entonces, no ha mejorado nada, la seguridad no ha mejorado nada. ¿Ustedes van a tratar de reunirse con concejales, con ediles, para tratar de reflotar este tema, justamente? Sí, sí, estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso, tenemos una carpeta de más de 70 páginas para presentar, donde están, donde hay firmas y donde hay estudios de ingenieros mecánicos, de estadísticas a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, es una carpeta muy completa que me llevó mucho tiempo juntar, mucho tiempo juntar, para poder evitar, a ver, no sé si vamos a evitar el robo, pero el robo pasa a segundo término. Acá lo que hay que evitar es salvaguardar la integridad física y la vida del chofer. Sí, sí, es el principal objetivo, obviamente, de la mampara. Exactamente, porque acá, para robarte algo, lo primero que hacen es apuñalarte, cortarte, en la jerga se dice punzarte, hincarte, o sea, ¿me entendés?, o golpearte en la cabeza, estamos muy expuestos. Y acá se siguen tirando entre el Ejecutivo y entre la policía o la provincia, se siguen tirando uno al otro el tema de la seguridad y en realidad los que estamos en el medio ligando todos somos nosotros. Entonces hay que buscarle una medida para poder empezar a proteger al chofer. Eso es en primer término. Después, la seguridad va a ser el complemento, la policía va a ser el complemento a todo esto. En la mayoría de las partes del mundo donde se implementó este sistema, tanto el asiento antivandálico como la mampara, que es completa, ¿no?, el cerramiento completo, se redujo hasta un 90% el robo a los taxis. Y lo dicen las estadísticas. Entonces, ¿por qué no probamos? Probemos y después innovamos. Después vemos y mejoramos, vemos cómo podemos modificar, pero probemos, empecemos a caminar, porque si no siempre vamos a estar con que no nos sirve. Y probémosla. Miguel, vamos a seguir, obviamente, atentos los avances en este tema. Te agradecemos mucho el contacto y a disposición, obviamente. Dale, Bejo. Te agradezco a vos. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos ahí al contacto a ver qué es lo que vamos sacando de esto. Seguro, seguro. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, Bejo. A vos. Chau, chau.